Wally, diga pavos ¿Pavos? ¡Bravo, mijo! ¿Te gusta visitar a tu tío Pablo? ¿Y a Talín Hocun? Wally, ¿puedes diga pavos? ¡Hola, Connie! ¡Hola, baby! No, eso es de tu papá Eso es de Pablo ¡Tíraselo a Connie! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tírasela a Connie, tírasela! ¡Tírasela! ¡Así no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tále, Connie! ¡Tále! ¡Tále! ¡Sí! ¡Buen trabajo!